Así es, Luis Carlos, gracias por el pase. Bueno, ya lo presentó Luis Carlos prácticamente, yo voy a reiterar, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Francisco Torrealba, bien, gracias a Dios. Constituyente, presidente de la Comisión Permanente, como lo decía Luis Carlos, de trabajadores de la Asamblea Nacional Constituyente y también jefe del comando de campaña de la clase obrera. Varios temas vamos a hablar, vamos a comenzar por el económico, me gustaría a mí también, porque trabaja justamente con el tema de los obreros y también de las elecciones, que es importante destacar porque ha ofrecido algunas declaraciones al respecto. Si usted quiere escribir, le pido en el marco del respeto, hágalo a través de arroba, primera página, cualquier comentario y o pregunta para que nuestro invitado al día de hoy le conteste. Vamos a comenzar por las elecciones. Leí unas declaraciones en las que usted dice que prácticamente la oposición, entiéndase por los candidatos contrarios al presidente Nicolás Maduro, están participando, que ya prácticamente habían perdido las elecciones porque no tenían un panorama claro de gobierno. Le pregunto a usted, ¿el Ejecutivo tiene un panorama claro para las elecciones presidenciales, así como usted lo dice, de la oposición? ¿Sí o no? Sí. Hola, Derek, de nuevo. Buenos días a todos nuestros usuarios y usuarias que nos siguen a esta hora por Globovisión. Efectivamente, nosotros hemos hecho una diferencia entre dos tipos de oposición que existen en el país. Una oposición que ha decidido encauzarse dentro del juego democrático y otra oposición que todavía no sabemos si se va a convertir en células paramilitares o qué carrizo va a ser porque ha decidido separarse de los canales democráticos. Entonces, entre esa oposición que aparentemente quiere jugar al juego fraticida de una confrontación entre venezolanos y venezolanas que termine con un saldo de muchos muertos para un lado y para otro y con nadie ganando, y la oposición que se ha inscrito para participar en las elecciones, nosotros hemos dicho que definitivamente hay una gran diferencia. Y esa gran diferencia precisamente se circunscribe al hecho de que el candidato de la patria, el compatriota bolivariano, trabajador presidente y comandante en jefe, Nicolás Maduro Moros, tiene una propuesta que es el Plan de la Patria 2019-2025. Es una propuesta de gobierno que está enmarcada en la continuación del Plan de la Patria que elegó el comandante Chávez. Y esa es la gran diferencia entre nosotros y el candidato de la derecha que participa democráticamente en este proceso. Por eso decimos que hay una gran ventaja porque mientras uno no tiene nada que decirle al país y más por el contrario ha venido dando señales claras de que es el candidato de la privatización producto de que ha dicho que se va a acercar de nuevo al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica pero no con la dignidad de una nación soberana y libre sino con la manera de arrastrarse para de nuevo entregar seguramente las empresas a precio de gallina flaca como ya ocurrió aquí en la Cuarta República, cosa que no se nos olvida a los trabajadores y a las trabajadoras. Tenemos otro candidato que simplemente sigue representando los intereses genuinos del pueblo venezolano y que no se doblega ante ningún grupo económico, ni ante ninguna transnacional, ni tampoco ante ninguna potencia. El candidato de la dignidad que es el candidato del pueblo, que es el candidato Nicolás Maduro Moros es el que nos representa y por eso nosotros desde la perspectiva de la clase obrera lo asumimos como nuestro candidato. Usted dice que no se doblega ante ninguna potencia extranjera pero el presidente de la república ha manifestado en más de una oportunidad quererse reunir con el presidente o su par de los Estados Unidos, Ronald Trump para hablar en el marco del diálogo y también lo ha señalado con otros mandatarios de la región. ¿Qué opina entonces al respecto si lo ve como una amenaza, si lo ve como algo negativo quererse reunir y hablar? ¿No necesitaría también el gobierno venezolano de cooperación y intercambios de alguna manera con sus pares de la región? Absolutamente. ¿Tú sabes una de las cosas que más nos gusta de nuestro candidato, el candidato de los trabajadores, Nicolás Maduro Moros, es que es el campeón del diálogo y que ha dado aquí demostraciones claras de infinita paciencia en tanto y en cuanto ha convocado una y mil veces a la derecha venezolana a entenderse cómo se entiende la gente, hablando se entiende la gente, dialogando se entiende la gente, con argumentos se defienden las ideas, no cerrándose a la posibilidad de llevar las cosas por el camino democrático, que es nuestro sistema de gobierno y que vamos a seguir defendiendo a toda costa. Entonces nosotros por supuesto entendemos con claridad la diferencia que hay entre el planteamiento de diálogo que hace el presidente Maduro al presidente de los Estados Unidos de Norteamérica y el planteamiento de subordinación que en todo caso maneja la derecha venezolana que lo que da es pena ajena, porque han incurrido en torpezas de forma sistemática y sostenida, han fracasado una y otra vez y a pesar de sus múltiples fracasos, por cierto no hay ninguno que le haya dicho a sus seguidores yo renuncio por haber fracasado en mis orientaciones y en mi condición de dirigente como ellos se hacen llamar. Así que nosotros estamos frente a una realidad que pone al país a escoger entre seguir en el camino democrático, por cierto misma democracia que ha garantizado las victorias de ellos, me refiero a la derecha democrática, o irnos a lo que posiblemente esté planteando la derecha que es la conformación, yo no sé, repito, si células militares porque ya está claro que para elecciones no quieren ir, entonces ¿a qué plantea que se juegue en este país la derecha radical que sigue por cierto las instrucciones de quienes lo gobiernan desde el exterior? Ahora le pregunto, ¿usted cree honestamente que la población venezolana se cree el cuento a su vez de la guerra económica que tiene tanto tiempo ya diciendo si al mismo tiempo vemos que no se resuelven los problemas directamente que tanto aquejan como la falta de medicina? Y de hecho aprovecho de citarle esto, pacientes crónicos claman ayuda a Colombia, esto está pasando, ya también dicen que murió, Codevida lo señaló, murió una persona porque no pudo recibir las medicinas para el trasplante que estaba prácticamente padeciendo, recuerde que hay que tomar medicamentos perennes por ello y también al mismo tiempo que por fallas eléctricas ayer en Trujillo murió otra persona, ¿eso usted cree que la gente crea que se debe a una supuesta guerra económica o a falta de políticas y de acciones para poder aceptar un canal humanitario que permita a la gente recibir medicamentos y medicinas así como alimentos y otras cosas que requiere la población para tener calidad de vida como en cualquier otro lugar del mundo? Mira fíjate, yo lo que todavía no estoy seguro es que haya alguien en este país que se crea el cuento de que no hay guerra económica, es evidente que hay una guerra económica contra todos los venezolanos y venezolanas y si no pregúnteselo a cualquier trabajador que el sueldo prácticamente no le alcanza para nada, producto de que... Sobre eso le tengo algunas preguntas justamente que están haciendo acá Y con mucho gusto yo te las voy a contestar, pero es definitivamente claro para todos los venezolanos, a los que les gusta el chavismo y a los que nos adversan que aquí hay una guerra contra todo el pueblo venezolano, o es que se nos va a olvidar acaso que fue Julio Borges y Freddy Guevara a pedir que se congelaran las cuentas del gobierno de Venezuela para que no se pudieran adquirir alimentos ¿Se nos olvida acaso que el responsable de que aquí no podamos tener las medicinas para los tratamientos de gente que padece enfermedades es precisamente porque el sistema financiero controlado desde el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica no permite que nosotros paguemos? ¿Por qué no permite un canal humanitario entonces para que pueda paliarse la situación? Ese puede ser efectivamente, hablando de cuentos de camino y de cuentos chinos como tú intentas hacer ver que es la guerra económica... Bueno, es lo que dice la gente porque además lo han dicho ustedes mismos Perdón, entonces tú lo transmites porque sí, nosotros no tenemos ningún problema en reconocer como lo reconoce el país que sí hay una guerra contra todo el pueblo venezolano que es de carácter económico y nos afecta en la medida en que nos impide el acceso a bienes de consumo masivo y de primera necesidad que en términos generales deberíamos tener garantizados y para los cuales, por cierto, el gobierno nacional dispone de los dineros suficientes solo que están bloqueados a petición precisamente de esa derecha que juega el caos de esa derecha que apuesta a que se dé en nuestro país una situación de catástrofe para luego ellos sobre las ruinas y sobre las vidas, sobre las vidas que pueda costar una confrontación fratricida, entonces venir a presentarse como salvadores y entonces venir a presentarse ahora sí los desbloqueos de nuestras finanzas para que puedan hacer uso de ellas de forma incorrecta como lo hicieron ya en el pasado los que este país no quiere definitivamente que vuelvan a gobernar que son los de esa derecha que representa el conjunto de dinosaurios que el país conoce porque ha visto suficientemente actuar y desempeñarse para vergüenza nuestra arrodillados frente a los Estados Unidos de Norteamérica Ante su opinión, ¿qué hacer entonces? ¿Cuál es la solución? Nosotros estamos convencidos de que aquí hay que ir cada vez más hacia un proceso de dignidad hacia un proceso de independencia definitiva hacia un proceso de emancipación del pueblo venezolano y ese proceso de emancipación pasa precisamente por poner en práctica el conjunto de medidas que han venido surgiendo al calor de la sabiduría popular este pueblo es paciente y es sabio pero también actúa de forma permanente por eso es que han surgido los comités locales de abastecimiento y producción que sabemos tienen algunas dificultades que sabemos tienen algunas, digamos, retardos en algunos casos para entregarse pero que han dado una respuesta concreta a la gente que hoy se ve impedida de poder comprar la comida que necesita, producto entre otras cosas de la guerra económica y de bloqueo que pidió la derecha venezolana que se nos aplicara a todos los venezolanos también están los consejos productivos de trabajadores tema sobre el cual seguramente hablemos cuando tú toques el tema de los trabajadores pero ese proceso de empoderamiento de la clase obrera que permite mecanismos eficientes y efectivos de control y de fiscalización para que aquí se produzca todo lo máximo que sea posible producir eso también es parte de las ideas que han salido al calor de la revolución y de la sabiduría popular y lo último, como para terminar el comentario, es lo que tiene que ver con el petro bueno, las criptomonedas y los criptoactivos vienen precisamente a abrir las puertas que el sistema financiero ortodoxo por instrucciones de Estados Unidos y Norteamérica de su gobierno ha cerrado la República Bolivariana de Venezuela y con lo cual se ha impedido el acceso a medicinas y a comida porque habían dicho que era un bloqueo solamente para funcionarios mentira, a los funcionarios no tenemos ningún problema en que se nos bloquee cuentas porque al final no tenemos riquezas en Estados Unidos y Norteamérica que puedan ser valorables pero se decía que incluso con la oposición se habló a la República Dominicana para que trataran de quitar esas sanciones porque nos afecta a todos los venezolanos y quien no lo va a pedir, quien no quisiera que aquí pudiéramos comprar que el presidente Maduro pudiera comprar las medicinas para que se trataran los pacientes de diálisis a todos los venezolanos o a los funcionarios del gobierno el bloqueo es contra el país y yo creo que ya lo tiene suficientemente claro no fue Julio Borges a pedir que le congelara la cuenta a Nicolás Maduro porque Nicolás Maduro no tiene dólares que puedan ser congelados congelaron los dólares de la República Bolivariana de Venezuela y con eso le impiden a usted que el gobierno le ponga al alcance de su disposición a precios accesibles los bienes de consumo masivo y primera necesidad que usted normalmente había tenido acceso y esa es parte de la situación en la que nos encontramos Tengo que ir a la pausa vamos a hablar de ese tema de los trabajadores justamente cuando regresemos soy Francisco Torreal la constituyente presidente de la Comisión Permanente de Trabajadores de la Asamblea Nacional Constituyente y también justamente hablando del tema de la clase obrera jefe del comando de campaña de esta vamos a hablar justamente de ese tema que también quiere tocar aquí en primera página sus preguntas en el marco del respeto por favor a través de arroba primera página y con gusto se las voy a hacer a nuestro invitado en el siguiente bloque de nuestro espacio no se aparte no se aparte no se aparte no se aparte